¿Quieres tú saber cocinar? Entonces la pregunta era, ¿dónde se crió, dónde se originó la China, la naranja? ¿Dónde se originó? ¿En China, en España o en Perú? Es claro que fue en China, en la parte alta de China, donde se llama Kardashian. Allá se crió la primera, pero hace 15 mil años. Piensen ustedes cuánto tiempo tiene esa naranja. De hecho, por eso que mucha gente dice en China en vez de naranja, porque como viene de China. Entonces, mi gente, aquí seguimos en esta cocina sabrosa hoy con estos raviolis relleno de salmón y ricota. Ricota las harinas, como siempre, la reina de la cocina en todos los supermercados. Yo le había dicho que eso viene bajo una cama de una crema de guisante. ¿Qué voy a hacer? Puse un poquito de aceite aquí a sofreír con un poquito de puerro. Y aquí tengo un poquito de agua hirviendo. Vamos a poner por 10 minutos los guisantes con una pizca de sal. Ahora, yo le digo al señor gastrónomo, a veces el señor gastrónomo, dígame, me veo un poquito tóxico. No. 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 ¿Por qué? Entonces, yo le quiero preguntar, gastrónomo. ¿Es verdad que la berenjena es tóxica? No, es igualito a mí. Tiene, sí, un alcaloide glucocinado que lo tiene adentro. Se va solo cuando lo cocina. Pero eso es solanina. La misma solanina que tienen los tomates cuando son verdes. Puede molestarte, pero no es tóxica. Absolutamente no. Así es. Maduro como el señor gastrónomo. Ahora, yo le voy a decir, mi gente. Este, nace de un ensimblaje de Pinot Noir y Chardonnay, brillante y delicado. Con su aroma cautivador y delicioso, la potencia que tiene la Pinot Noir se suaviza con la frescura, la finura predominante de la uva Chardonnay. Brindo porque esta noche, un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche, un amigo paga el vino. Es por mí el gastrónomo, a ver si él seguía pagándome el vino. ¡Ay, qué bello! ¡Qué poetisa que salió de ahí, señores! Yo no tengo el mismo Prosecco de ustedes allá. Ese Prosecco es el Prosecco, pero es un Prosecco que encontré aquí. Lo que ustedes tienen allá es un Prosecco de... ¡Wow! ¡Qué ruido que hizo! ¡Saludos! ¡Saludos, saludos, saludos! Estamos ahora aquí de nuevo con ustedes. Alberto, qué interesante. No, 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 hoy vamos a hacer un experimento. Hoy vamos a hacer un experimento. Hoy vamos a hacer un maridaje de colores. De colores. El rosado. Tenemos. El salmón. El apellido rosado. ¡Ah, ya, 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 ya! El salmón de María que está dentro del avión. Bien. El apellido de nuestro campeón. El Francia Corta Rosé de Bercy Cerlini. Y Emilio Acosta Rosado. Claro. Combinado de así, gastrónomo, usted no se puede quejar. ¿Qué le parece el gastrónomo del diseño que hoy hemos... Alberto, pero lo que más... Lo más importante es la calidad de este Francia Corta. De verdad que poco rosé he probado. Que me den tanto encanto. Este es considerado, Henry, uno de los mejores rosés de la denominación francesa. Imagínate. De la diosa. Tenía que ser. Tenía que ser. Bercy Cerlini seguramente hace un gran producto. Y este es un joven. Ok. Tenemos un discurso, un desgorgement, disculpa, del 2021. Sí, reciente, muy joven. Muy reciente. Reesquito. Alberto, ya he escuchado en un momento que el tema de Champenoise y todo lo que se alardean en Francia, que respetamos y amamos, pero también ya hemos escuchado el tema de Francia Corta y cómo... Me parece que últimamente el Francia Corta se ha dado de conocer también en la isla española para... Sí, sí, sí. Llamándolo, o sea, se ha puesto muy conocido. Se puede opinar del producto porque cuando se habla de vinos espumantes, vino de estilo Champagne, Cava, de verdad que lo que Francia Corta nos entrega es espectacular. Tremendo producto a nivel aromático, el tema de las burbujas finas, muy elegante, color muy fino, muy suave, cáscara de cebolla, clásico, súper clásico. Burbujita muy fina. Sí, si quieren disfrutar de un gran producto a nivel de burbuja, pienso que aquí estamos. ¿Cuál es el precio? Entonces, consideramos de nuevo que estamos en presencia, tú me perdones la expresión de una Champagne italiana. No se dice, no se puede decir, pero para que la gente entienda, entienda que no es espumante cualquiera. Es un método clásico, como se dice en Italia, hecho como la Champagne francesa, fermentación en botellos. Método champenoir. Método champenoir. Entonces, si yo te digo 2.400 pesos cada botella, al público. Espectacular. Tú no consigues un champán, por más simple que sea, con menos de 3.000, 3.000 y pico de peso en el mercado. Y este producto no tiene nada que envidiarle a cualquier champán de los que ya conocemos. Entonces, la verdad es que, Alberto, la propuesta es muy interesante. Ya sabemos que un proceso de segunda fermentación y los tipos de uvas que hay que obtener para elaborar este producto, pues, encarece, hace un poco costoso la elaboración del vino. Y esto lleva, entonces, a que si usted quiere pasarla bien, tener un mejor disfrute, pues, no nos queda más que sacrificar un poquito más lo que son el dinero. Entonces, no se pierda de tener el chance de disfrutar de los encantos de este Franchas Cortas. La verdad es que está exquisito. Este es su programa. Rosado. Todo Rosado. Rosado, 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 Rosado. Todo Rosado. Todo Rosado. Todo Rosado en el dinero. Muchas gracias, Alberto. Y esto te lo podrá encontrar en Punto Italia. A Lincoln con Contreras. Vieron, señor. Ustedes todavía están a tiempo de ir a disfrutar de este. Es como casi llegando a una champán, ¿verdad, señor gastrónomo? Este vino. Ya ustedes pudieron ver que, ¿por qué? Porque sí no se puede llamar champán. Porque los champán solamente se dan en Francia. Pero tiene un método que acaba de decir Alberto, que es casi llegando al champán este vino Francha Corta. ¿Verdad, señor gastrónomo? Mire, yo le había dicho antes de irnos con Alberto al vino, de que había puesto a sofreír un poquito de puerro con aceite y blanqueé los guisantes en agua. Lo llevé a cocer por 10 minutos. Pasado esos 10 minutos, vamos a mezclarlo con el puerro. ¿Y qué voy a hacer, señor gastrónomo? Voy a retirarlo. Voy a poner en este envase. Y vamos a conservar. Vamos a ponerlo de este lado y vamos a saborizar con unas cuantas hojitas de albahaca. En el transcurso, después en el proceso, usted va a ir viendo. Entra en nuestras redes sociales. Si usted entra en nuestras redes sociales, usted podrá ver la forma y la cantidad de ingredientes que está utilizando la chef de mandil para trabajar estos ravioles. Con unos ravioles un poquito extraños, ¿verdad? Con berenjena. Yo, mira, señor gastrónomo, usted sabe que yo le tengo envidia a Ludovica. No, en Ludovica. Pero envidia de la buena. Ludovica se cogió su fin de semana. ¿Usted lo cree de verdad que se fue allá? ¿Dónde? ¿A Santo Domingo? A Santo Domingo. Santo Domingo se fue Ludovica al Caribe, la mejor playa del Caribe, ¿verdad? Mire, mi gente, para ganar tiempo, señor gastrónomo, antes de irnos con Henry, yo tengo aquí una bandeja con un poquito de papel de horno y lo que hice fue que pinté con un poquito de aceite. Vamos a cortar en, vamos a decir, láminas bien largas. Vamos a tratar de que salgan del mismo tamaño todas, de esta forma. ¿Y qué vamos a hacer? Después le vamos a pintar por arriba con aceite. Le voy a poner una pizca de sal y lo vamos a llevar a 170 Celsius. Usted calcula que 170 son 340, 360 en Fahrenheit. Hasta que usted vea que la pulpa esté bien blandita, ¿verdad? Y regresamos después, señor gastrónomo. Henry, Henry, no. Henry tiene solo que seguir contando de esa grande aventura que tuvo en Chile. Esa grande aventura del concurso de las Américas por los sommeliers de Santo Domingo. Era él y era también Hipólito. Estaba también Hipólito ahí. Cuéntale algo. Ahora bien. Sáqueme de nuevo este formodo, certificado. Bueno, aquí está. Aquí está, Alberto. Aquí está. Aquí, en esta su entrega, ¿verdad? La escuela. Digo yo, digo yo. Queremos mostrar, ¿verdad? Esto es certificado que te dieron allá en Chile. De nuestra participación en el concurso Panamericano de Sommelier. Este concurso nos permite obtener más conocimiento, más información acerca de cómo seguir compartiendo con nuestro público. Acerca de las virtudes del vino. Y acerca de lo que es el mundo de la sommeliería. Claro. Entonces, siguiendo con todo el cuento que tú me estabas haciendo. El concurso empezó con una prueba escrita. Ya para mí era algo imposible, diabólicamente imposible. Siempre preguntaba. En idioma extranjero. En un segundo idioma. Mira, Alberto. Sobre todo las pruebas con el concurso Panamericano de Sommelier. Concurso Mundial de Sommelier. Acuérdate que esta es la manera superlativa de cómo debería ser el que hace el servicio en el restaurante del sommelier. Que cuida la biblioteca. Que cuida al cliente. Que cuida los vinos. Es evidente, Enrique. Llegando a este nivel, ustedes tienen que ser exactamente de un nivel. De profesionalidad de un cierto tipo. Hablar otros idiomas. Conocer en detalle lo que son las apelaciones de los diferentes países. Tipo de uva. Tipo de vino. Cuáles son las características de los vinos. En función de cómo, a qué pretende el etnólogo que los elabora. Es decir, hay muchas cosas y hay que hacerlo de la manera correcta. La más correcta. Es el punto. No hay que borrar. Uno lo hace así, más o menos. No, no, no. Sí, sí. Realmente, entonces, en las pruebas escritas. Luego, en las pruebas de lo que son las cartas de los diferentes destilados. Y algunos vinos que también se hacen por escrito. Luego pasamos, Alberto, a una demostración en una mesa de cuál sería el servicio perfecto. Ah, ok. A varias personas que ordenaron la mesa. Una prueba de servicio. Prueba de servicio. Personas que ordenaron el vino en la mesa. Hacerlo de la manera correcta. Presentar el vino, señor. El francia contra el que usted ordenó. Identificar quién es el anfitrión que ordenó el vino. Hacerlo y relacionar la manecilla del reloj. Damas primero. Y hacer... Disculpe, pregunto. Quiero aprender, eh. ¿Tú lo vas a probar un chin al anfitrión? ¿Cómo es la regla? Sí, identifica. Lo primero que hacemos es identificar en la mesa quién ha ordenado el vino. ¿Quién lo ordenó? Y tú le damos un dedito de probarlo para probarlo. Así es. Igual. ¿Cómo debe ser en el servicio? Por supuesto, Alberto, antes... Después de ahí, tú vas... Seguimos al servicio. Empezando con la señora. Acuérdate que primero un buen sommelier. Con su permiso. Sí. Evalúa el vino y servimos el vino si estamos correctos, de acuerdo en que el vino está en condición. Porque no es bueno que sea el anfitrión el que identifique que hay colchor. Ok. Entonces, tú haces un examen preliminar. Sí. Antes de dar lo que te vas. Antes del servicio. Con la experiencia ya, cuando lo vemos en copa y cuando chequeamos al nivel olfativo, nos damos cuenta si hay posibilidad de que haya una situación. Igual, el colcho da información. En este caso, estamos con un francha corta, un vino espumante. Pero sobre todo los tintos, los vinos blancos, de cierta forma, cuando hay una situación, hay un tema de que el colcho te presenta información, te da información el aroma, incluso te da información el color en función de cómo está el vino. Bueno, esta es la entrega para este día de su programa. Muy contento de nuevo de poder tenerlo a ustedes en la audiencia. Chao. Chao. Pongo una musiquita ahí. Dale, dale, ponle la musiquita. Dale, la musiquita. Yo me siento más feliz hoy, mi gente. Feliz. Eso. Porque estamos en primavera. Estamos ya en el mes. Yo creo que el mes que más me gusta. Está la primavera y el otoño. Esos son los dos, los meses que más me fascinan. La primavera porque nace, renacen las flores como la chef del mandito y como todas ustedes, mi gente. Y el otoño cuando comienza a convertir esos colores. Es muy peligroso cuando es así, ¿eh? Sépalo. Y no ha tomado ni prosecco por ahora. Piénsenlo. O sea, ¿qué quieren decir que yo soy así de natural? Yo soy como Ricky Ricón. Ricky. Natural. Qué bien. Seguimos, señor gastrónomo. ¿Cómo se reconoce una berenjena fresca de una berenjena que ya está cansada? Mírenla ahí. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Yo soy la berenjena fresca. Usted, miren bien. Le doy y vuelve. Le doy y vuelve. Si usted va al supermercado o al mercado, lo toca para arriba y el dedo se queda impreso ahí, eso quiere decir que está un poquito cansada. Es así. Y es importante a ese punto no comprarla. O usarla por otra cosa. Pero en realidad tiene que ser bien soda, bien dura y con la cáscara que sea brillosa como tiene que ser. Bien, ya le hice dónde va esta hora, señores. No hay culpa mía. Venga, dígame. Señor gastrónomo. Venga, venga más para acá. Usted sabe que todo en la vida tiene un descubrimiento, ¿verdad? Así. Usted me descubrió a mí, yo lo descubrí a usted. Ahora, yo le quiero preguntar a usted que del hombre, de aquella época del hombre zapping, 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 zapping. ¿Cuándo el hombre descubrió la berenjena? ¿Cuándo la descubrió? Dos o tres mil años antes de Cristo. Yo no estaba ahí y lo descubrieron. Ahora, empezaron ya de una vez a darse cuenta de cuánto era importante la berenjena. Señores, porque ya no se utilizaba en la antigua Roma, no se utilizaba en la antigüedad, por lo menos en Europa, se utilizaba en China. Pero, y eso es muy importante, cuando entró en la Edad Media, entró gracias a los musulmanes, entró a los árabes, entró en España, se mudó directamente en toda Europa, porque la gente se dio cuenta de una vez cuánto era importante. Cómo se conserva es fácil. Lo ponen en la nevera. Recuerde que una berenjena normal no dura más de ocho, nueve días. Entonces, si usted la tiene por mucho más tiempo, no le va a servir. Es verdad, señor gastrónomo. Además, como le decía mi gente, si ustedes ven que comienza a picar, a picar, le dale ese picor, porque el señor gastrónomo sabe por qué. Porque ya a una cierta edad uno comienza a picar un poquito. Mal, déjame decir una cosa importante. La berenjena tiene que darle poca agua. Si usted le da poca agua, no hace mucha semilla. Y se recoge, la berenjena, se recoge cuando todavía es bastante fresca. Todavía no está en el lleno del momento. Y entonces es así que se tiene que consumir. ¿Puedo ir a publicidad? Cuando usted diga. Bien, ¿qué diferencia está entre mermelada y confitura? Ustedes, es fácil. Yo les digo, ¿el tipo de fruta y la cantidad de azúcar o el modo de cocción? Yo son tres, yo lo digo después. ¡Saaah!